Te he encontrado hoy en la estación de trenes Has estado guapa y me he alegrado Sobre el reencuentro, pero no mucho tiempo Es que ya no estás la misma que antes Ya no estás la misma que antes Pensaba que hay entre nosotros una relación Pues claro, yo también me he cambiado Y todos los días de cambiar la gente Tan estabas maravillosa edad Mi esperanza, pero estás ahora tan diferente Estás ahora tan diferente Cumbia Es la chinita, todo sobre ti tengo que yo Es la chinita, pero ya beben las memorias Es la chinita, todo sobre ti tengo que yo Es la chinita, pero ya beben las memorias Estoy desengañado porque tú eres la mierda Ahora, ahora tengo que buscarme otra chica Creo que en realidad aún es mucho mejor Y tú recibes un informático, tú recibes un informático Preguntáis porque siempre cantamos la chinita Solo porque esto nos gusta La palabra también suena No nos toméis tanto en serio No nos toméis tanto en serio Atención, pronto cantamos la palabra de nuevo A menudo Cubia Es la chinita, todo sobre ti tengo que yo Es la chinita, pero ya beben las memorias No, no quiero pensar que todos quieren a chinita ¿Qué te pasó, pasó que la quieres? ¿Qué te pasó, pasó la chinita? ¿Qué te pasó, pasó que la quieres? ¿Qué te pasó, pasó la chinita? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Pasó que la quieres? ¿Qué te pasó? ¿Pasó la chinita? ¿Qué te pasó? ¿Pasó que la quieres? ¿Qué te pasó? ¿Pasó la chinita?